One, three, it's a it, find free word, prestemes and plugins. Noti tarde, la fiscalía colombiana aseguró hoy que existen evidencias técnicas de que en el autobús que se accidentó el pasado martes en Ecuador, siniestro que dejó 23 muertos y 22 heridos, se transportaba cocaína. El fiscal general de Colombia, Néstor Humberto Martínez, compartió con su homólogo de Ecuador, Paul Pérez, la información de la existencia de evidencias técnicas que permitirían establecer presencia de cocaína en el bus que se accidentó en Papayacta, reseñó EFE. Cocaína a bordo El accidente se produjo el martes en el kilómetro 8 de la vía Pifo-Papayacta, en un sector conocido como la Curva de la Muerte, cuando el vehículo de matrícula colombiana se aproximaba a Aquito. En el siniestro se vieron involucrados un vehículo todoterreno, en el que viajaban nueve ecuatorianos, y el autobús que transportaba en su mayoría a colombianos, pero también a ocho venezolanos que recogió en el recorrido. Las autoridades de Colombia en conjunto con las de Ecuador han logrado identificar a 15 ciudadanos colombianos entre los fallecidos. El viaje, cuyos motivos han generado suspicacias porque hay muchos cabos sueltos, comenzó en Cali, ciudad del suroeste del país, en donde a varios habitantes de las barriadas de El Guaval, San Judas y Colón fueron invitados a viajar a Ecuador por una mujer que al parecer también iba en el autobús y está entre los heridos. Según familiares de las víctimas, la mujer, cuya identidad nadie dice conocer, pero de quien cuentan que es enfermera, les regaló el viaje a Ecuador y Perú a los colombianos, y les prometió hacerse cargo también de la comida y el alojamiento. Lee también, tras interrupción de electricidad falló servicio en Metro de Valencia Did You Find APK for Android You Can Find New Free Android Games and Apps